Gracias, gracias por estar con nosotros. Ya estamos aquí conversando sobre el tema. Sara Pinedo, del colectivo Alebrije, Proyecto Pini. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Sí, nuevamente. Mónica Vázquez, integrante de Déjame Plantado, que tiene hecho una actividad importante en la zona. Pues vamos a abordar el tema de la remodelación del Parque Hidalgo. La remodelación del Parque Hidalgo que se hizo, se anunció como un platillo en el mes de noviembre. Recursos públicos gestionados y también festejados para el diputado Miguel Salim Ale. En noviembre hubo un anuncio de esta obra. Hubo ciertos compromisos, hubo ciertas líneas y un lugar protagónico que incluso se le dio en el propio evento fue al Comité de Colonos de Obregón, que es presidido por la doctora Isabel Díaz Cisneros, quien rápidamente se comunicó y se ha apoyado mucho precisamente en los grupos de activistas porque tienen ellos una preocupación. Si bien hubo una demanda para que se remodelara, para que se rehabilitara el Parque Hidalgo, pues parece ser que el proyecto, pues al final no está concretándose como se solicitó originalmente. Y antes de entrar en materia, me gustaría que tuviéramos el contacto telefónico con la doctora Isabel. ¿La tenemos ya? Doctora Isabel, buenas tardes. Buenas tardes, a sus órdenes. Buenas tardes, doctora Isabel. Javier Bravo, saludándole. Pues miren, rapidísimo, antes de entretenerla mucho, nos gustaría que nos platicara pues cuáles son las inconformidades que en este momento se presentan ante este proyecto de remodelación del Parque Hidalgo, porque aparentemente no se siguió al pie de la letra lo que se había convenido con ustedes, la comunicación que había habido con ustedes y pues prácticamente iniciaron ya obras, iniciaron ya modificación de la masa arbórea en el lugar y no hubo comunicación. Platíquenos rápidamente cuál es la preocupación que tiene el comité que usted preside. Mire, la preocupación realmente así como que digamos muy personal de parte mía no es. Toda la ciudadanía van a la casa de usted y me han manifestado definitivamente una inconformidad muy grande por la tala de los árboles o la remoción de los árboles y por la preocupación también de lo que es la fauna del parque. Entonces, en eso no se había quedado. El alcalde quedó de que no se iban a tocar los árboles. De hecho, en la presentación que tuvimos en la parroquia del señor de la salud se dijeron que van a quitar algunos árboles, pero sin embargo nunca hubo ninguna información. Entonces, en espera de que llegue y de que nos podamos poner de acuerdo, estamos a las órdenes de la dirección. Correcto. Hubo una, pues una arenga, diría yo, de parte del alcalde Héctor López Santillana donde decían, si observan algo no se callen, nunca se callen. Pues yo creo que el comité ha hecho patente ese llamado. Aún ustedes ha tratado de comunicarse con el municipio. El municipio se ha comunicado con ustedes, les indicó de manera, digamos, les comunicó a tiempo, les comunicó con antelación lo que iban a realizar como parte de las remodelaciones. El proyecto que se presentó no tenía contemplado tanta tala de árboles como se anunció en los medios. Entonces, esa realmente es la inconformidad. No es lo que dijo el alcalde. El alcalde sí dijo, hablen, no se queden callados. Entonces, lo estamos haciendo en espera de que tengamos una reunión, nos pongamos todos de acuerdo, todos de acuerdo y siga adelante la obra. La verdad, lo más importante para la ciudadanía es que se arregle el parque, pero de una manera muy natural, que no quede una selva de asfalto como se podría quedar si se talan tantos árboles. Así es, digo, era una demanda de los colonos que se hiciera esta remodelación. Digo, lo mínimo que se pudo haber hecho es que si ya se gestionaron tantos recursos, pues le comunicaran mínimamente lo que iban a realizar como parte de los trabajos, ¿no? Sí, bueno, la presentación del proyecto sí no la hicieron. La tuvimos ahí presentes en los cuales estuvieron los vecinos de la colonia y otras personas muy interesadas en el proyecto. Entonces, lo que no coincide ahora es lo que el proyecto, lo que dijo el alcalde, con lo que está pasando ahorita. Correcto. Y esa es la demanda principal. Doctor Isabel, pues mire, vamos a continuar con el tema aquí con Sara y con Mónica. Vamos a abordar un poquito más los detalles porque vamos a recordar precisamente lo que dijo el alcalde en aquel anuncio, en aquel arranque del proyecto. ¿Si gusta agregar algo más antes de despedirla? Bueno, pues yo espero que las autoridades estén conscientes de la petición que estamos haciendo y de la inconformidad que no tengo yo, que tiene la ciudadanía, que es realmente los dueños y los patrones y todo del Parque Hidalgo, los visitantes y los que lo queremos y todo. Entonces, espero que las autoridades estén conscientes y se comuniquen con nosotros para poder seguir adelante. Qué mejor que la ciudadanía esté enterada y que el proyecto sea un éxito. Claro, y que todo el mundo esté conforme, incluyendo la conservación de los árboles en ese lugar. Muchísimas gracias, doctora Isabel. Seguimos en contacto y al pendiente. Muy buenas tardes. Hasta luego. Saludos. Chao. Ahí está la doctora Isabel, presidenta del Comité de Colonos. Sara, ustedes documentaron esto ampliamente. Yo creo que la imagen lo dice todo. Vamos a poner un poco de las imágenes de apoyo de esa pieza que levantó el colectivo Alebrije, este proyecto Picnic, donde se tomó constancia primero de las condiciones que tenía el propio parque en un inicio después de los anuncios. Sara, ¿cuál es tu opinión una vez ya observando primero ese anuncio que se realizó en ese instante con esas promesas y lo que ustedes han venido documentando a través de estos días? Digo, aparentemente hubo una suspensión de la obra por temporada vacacional que no entendería mucho. Creo que tiene algo que ver también con mitigación de impactos a la calidad del aire, pero finalmente el proyecto no ha avanzado como debiera ni como se prometió. Así es. Creo que algo importante que menciona la doctora Isabel es el proyecto se nos compartió. Nosotros como parte de este proyecto de recuperación y extensión de la memoria del parque Miguel Hidalgo Picnic acudimos al evento del día 28 de noviembre en las instalaciones del parque afuera de los juegos donde se presentó el proyecto de rehabilitación. Tú lo dices de una forma correcta que me parece que es lo mejor remodelación. No estamos rehabilitando nada todavía. Y lo importante es qué versión del proyecto es realmente la que se está compartiendo, la que se está ejecutando en este momento. Me parece que ha sido un proyecto que ha tenido bastantes versiones. Primero, una donde la que mostramos ahí en el video que editamos donde el alcalde menciona que no se van a tocar los árboles. Que de hecho era un problema que tenía el proyecto pasado de la administración anterior donde sí se contemplaba la rehabilitación o el cambio de árboles de la zona. Y entonces por eso no se había ejecutado. Pasa tiempo y entonces hay una nueva versión en la que a los vecinos se les informa que se van a eliminar los árboles dañados, los árboles enfermos. Y así llegamos hasta esta tercera versión que nos enteramos por la nota de Zona Franca de hecho donde se menciona que no son solamente los árboles enfermos sino incluso los mal ubicados. Los mal ubicados para un proyecto que en un inicio en noviembre unos meses antes señaló que iban a respetar esos árboles. De no talar ninguno ahora son 57. 57. ¿Te parece que vamos a escuchar precisamente las palabras de Héctor López Antillana que el colectivo Alebrije capturó el día del arranque del proyecto? El proyecto anterior que había hablaba de afectar árboles y ahora pueden ustedes estar seguros de que el nuevo proyecto respetará los árboles. La segunda parte es que conservaremos la identidad del Parque Hidalgo. Hoy lo que queremos es manifestarles nuestra disposición como autoridades y pedirles un compromiso bien sencillo. El que ve algo tiene que decir algo. Por favor no se queden callados. Por favor no se queden callados creo que es elocuente. Mónica déjame plantado ha hecho una labor muy loable desde los proyectos de construcción del sistema integrado de transporte en el Boulevard Hidalgo ahí también hubo algunas irregulares que se observaron sobre todo por este cambio que Sara ya nos ha mencionado ya son tres versiones. creo que esto es muy ilustrativo porque el Parque Hidalgo es un proyecto al que prácticamente arranca esta administración y en este momento pues están develando diversos cambios en el momento que no son debidamente socializados. En el caso del sistema integrado de transporte era un proyecto que ya se estaba iniciando entonces hubo a quien echarle la culpa aquí no. ¿qué han observado Mónica? Bueno pues nosotros a nosotros lo que nos preocupa es que se sigue manejando la misma historia para justificar la tala de los árboles siguen diciendo que los árboles están enfermos y nosotros lo que estamos viendo es que muchos de esos árboles pueden rehabilitarse pueden conservarse ahorita tenemos un déficit de árboles en la ciudad estamos perdiendo árboles más rápido de lo que los estamos plantando se supone que debemos tener nueve metros cuadrados por habitante de más árborea bueno de área verde y este pues ahorita en el 2015 había 1.68 metros cuadrados ahorita con las talas del Bolivar Hidalgo las talas de Francisco Villa las talas que hacen constructoras y las que se están previendo con estos proyectos pues básicamente nos están dejando en cero y la calidad del aire en la ciudad está empeorando cada vez más en cuanto a los parques que bueno los utilizan como este promoción de espacios comunitarios de esparcimiento pues tenemos como ejemplo y creo que deberíamos de aprender muy claramente de él es la zardaneta el parque lineal de la zardaneta se devastó el área era un área muy arbolada que pudo haberse aprovechado con esos árboles para hacer algo muy atractivo y ahorita es una plancha de concreto entonces no es necesario eliminar árboles para tener un área un área comunitaria para promover la convivencia de la ciudadanía se puede mantener el área sabemos que el parque hidalgo tiene que necesitamos mantenimiento estábamos viendo que ya había hace 20 años fue la última intervención que tuvo entonces todas esas administraciones lo han dejado pasar por alto y es algo que debe irse haciendo de manera gradual si entendemos que es algo que es un lugar que necesita tiene mucha riqueza natural hay aves migratorias hay aves nativas y que es un área que se puede se le puede sacar mucho jugo pero no no de esta manera o sea estamos destruyendo hemos tenido acceso a algunos documentos y yo creo que algo que llama poderosamente la atención es y ahorita vamos a pasar al tema de la reunión Sara que tú estuviste ahí una reunión que tuvieron el día de hoy ya dada a las condiciones y cómo se está estableciendo esta tala bueno tuvimos acceso por aquí al documento el documento en el que se permite vamos se exime finalmente del proyecto ambiental para esta obra pública por ahí tenemos algunos documentos y un extracto muy concreto remarcado con amarillo a ver si lo tienen por ahí déjenme leerlo porque este es importante es el documento que le expide la dirección de gestión ambiental a la dirección de obra pública una vez recibido el proyecto y en ese inciso a sobre la vegetación indica el solicitante deberá presentar dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución para aprobación de parte de esta dirección general de gestión ambiental un programa de manejo de arbolado y reforestación que deberá ser elaborado por un prestador de servicios ambientales inscrito en el padrón de prestadores de servicios ambientales en el estado de Guanajuato que administra el instituto de ecología del estado es en este inciso en el que aparentemente la dirección de gestión ambiental soporta su tesis de tener que eliminar o transplantar o remover 57 árboles en la zona ¿qué se les explicó sobre este proyecto o si se les explicó en la reunión que tuvieron en el día de hoy para empezar ese documento que solicitó gestión ambiental en ese momento es el mismo que nosotros estamos solicitando por ya varios medios obtener no solamente nosotros por allá creo que también las personas de FURA estaban solicitándolo y demás y la respuesta hasta el momento ha sido nula el día de hoy nos reunimos la doctora Isabel Cisneros Celia Garza también de Déjeme Plantado y nosotros como parte del colectivo para darle seguimiento a algunos de los puntos principalmente al hecho de que si bien se había dado la nueva versión de que se iban a retirar algunos árboles la próxima semana justo el día de ayer nos encontramos con el escenario de que estaban ahí justo en acción entonces por eso acudimos nuevamente yo quiero regresarme a un punto importante que me parece que uno de los más graves errores de esta administración si no es que el peor yo no sé es la falta de comunicación con el ciudadano es ese muro que se construyó en lugar de la habilitación de nuevos puentes se construyó este muro que hace parecer que dentro de otros muchos temas como el de transporte y demás la gestión de los proyectos urbanísticos no sean del interés del ciudadano ahí mismo en el video que compartimos de picnic en algún momento hay una parte que nos llama mucho la atención porque vemos un alcalde que señala que nosotros los ciudadanos lo que queremos es ver a trabajar a la gente de las instituciones nosotros no queremos ver trabajar a nadie lo que nosotros queremos es trabajar en conjunto con ellos y parece que eso es una novedad total al menos para esta administración en León Guanajuato así es sí entonces parte de este proyecto de picnic con la suma que estamos ahorita teniendo con otras personas instituciones va de eso va de reconstruir esos puentes en los que nos demos cuenta que los primeros beneficiados o afectados somos tenemos que tener también el punto de vista la opinión para generar en conjunto estos proyectos algo que nos preocupa también y que en la junta de hoy lo vivimos fue la parte de la gestión social ahí por parte de una empresa que se llama PADIS la verdad no tenemos PADIS exacto de gestión social se supone que ellos realizaron antes de que se iniciara este proyecto de rehabilitación entre comillas del parque Miguel Hidalgo su exploración y demás con los vecinos esa esa sentencia la tienen ahí y la pronuncian con tal verdad cuando nosotros tenemos toda la información de por estar en verdadero contacto con los vecinos que no lo es es decir hemos estado en contacto desde el mes de noviembre con ciertos actores específicos del parque Hidalgo con vecinos con usuarios además que no tenían ni idea del proyecto que se estaba llevando a cabo del proyecto que estaba en el escritorio ahora esta nueva aseveración que se hace sobre que los vecinos tienen el conocimiento y el consentimiento para la tala es jugar a lo mismo y creo que eso es lo peor que nos podemos estar haciendo que nos pueden estar haciendo creo que es necesario que el ayuntamiento se entere de que ya no puede estar jugándonos estos cuentos de que nosotros tenemos memoria y por eso generamos ese tipo de documentos perdón a través del video a través de la entrevista a través de generar esos documentos que nos sirvan para difundir para divulgar esta información que además es real bueno es algo que queda ahí documentado queda ahí para la posteridad y imagínate algo si tienen que contratar a una empresa gestora social para que pueda convencer a los habitantes imagínate se traduce en la incapacidad que tiene la propia administración para poder hacer esa labor de acercamiento de acercarse Mónica ¿qué nos podrías concluir sobre lo que está ocurriendo en el Parque Hidalgo? Entiendo déjame plantado va a ser una labor de seguimiento importante una vez que se han conocido estos documentos ¿qué es lo que empiezan ustedes a analizar? ¿qué es lo que tendrán que empezar a recurrir para poder al menos reducir el daño ambiental que están provocando? Ahorita bueno tenemos pendiente estamos dando seguimiento todavía a las compensaciones que más bien debe ser la reparación del daño ambiental de las talas que se hicieron por el CID entonces estamos también dándole seguimiento a las compensaciones que les ofrecieron a los vecinos de Hernández Álvarez entonces estamos muy al pendiente también de esas mitigaciones que está haciendo el municipio pero estamos hablando sobre tomar otras medidas porque creo que ciertamente no están entendiendo el mensaje o la la necesidad de nosotros ciudadanos por mantener nuestros por defender nuestras áreas nuestras pocas áreas arboladas que tenemos y este próximo domingo tenemos una actividad en conjunto si es verdad a partir de la de la acción del día de ayer estamos convocando a personas interesadas en general el día domingo a una pequeña acción que nombramos Cuéntanos Bien y va y va y va ocuparnos a dejar de preocuparnos seguir preocupándonos por esta otra parte del Parque Hidalgo entonces vamos a estar por ahí conociendo a los árboles que siguen de pie en el otro segmento del Parque Hidalgo y bueno vamos a estar ahí desde las 12 del día entonces los invitamos a que nos acompañen y nada a ser vigilantes de nuestro propio espacio por ahí quiero agregar que por vía Twitter ahí el municipio subió unas imágenes respondiendo justo a estos cuestionamientos que estamos haciendo sobre la falta de participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el espacio público subió un par de imágenes ahí en las que se ven algunas personas que asistieron a la única a la única reunión que se ha hecho con Ciudadanos en el Parque Miguel Hidalgo hablar en plural y quiero que lo escuche hablar en plural ya es engañar es falsear información no han tenido reuniones tuvieron una sola reunión y esas son las imágenes que están por ahí subiendo justificando que las personas que asistieron a esa reunión que en la fotografía no se ven más de 15 son partícipes de la toma de decisiones con respecto a la tala de árboles al retiro de los árboles es nada más quiero anotar la propia doctora Isabel nos comentaba también arregullan una reunión que no entiendo cuándo se realizó y pues no porque sea yo la presidenta del comité de colonos sino realmente no conozco quiénes fueron vamos realmente la preocupación vecinal es algo real y pues bueno reiterar yo creo que la importancia de la convocatoria que están realizando para el próximo domingo porque es un punto no de la colonia Obregón es un punto verde en una de las zonas más urbanizadas de la ciudad y más dañadas además por mucho tiempo ahí con la actividad de la curtiduría y demás era necesario conservar un espacio verde que pues tendría graves modificaciones con este proyecto de remodelación yo quiero agradecerles que hayan venido vamos a estar en contacto por ahí nuestra compañera Alfonsina Ávila estuvo con ustedes en esta reunión para darle seguimiento y pues esperar finalmente la postura del municipio ver qué es lo que nos pudieron ahí está está en pantalla ya la afamada reunión es esa que además está comentando como si se hubiera realizado en el mes de enero según en Twitter ahí y no esta reunión y lo tenemos ahí va a voz de la doctora Isabel Cisnero se realizó en el mes de diciembre antes de que tuvieran el paro y ahí fue donde se comentó que algunos árboles los enfermos iban a ser removidos pero no se indicó la cantidad ni la cantidad ni que era también que la ubicación también era un error de los árboles no nos indicó ni de que estaban enfermos tampoco digo los árboles llegaron primero así es hay que respetar eso pues bien muchísimas gracias Sara muchísimas gracias Mónica vamos a estar pendientes voy rapidísimo un corte y regresamos con un poco más de información